5, 2, 3, 4, 5 Y así lo voy a hacer, ¿no? Arboríazo Cuando estaba en el alisco Me llamaban la atención Un mujer que me miraba Me partitaba el corazón Yo le pongo en los ojos Le miré y me sonrió Y así empezó la historia De la bonita canción Y te digo, ay, en el alisco La conocí Ay, en el alisco de la intro Ay, en el alisco de mi amor Y se vendría la vida en la madre Ay, en el alisco de la intro Ay, en el alisco de mi amor Y aquí bailando aember la madre Eres Y te digo, reina linda Yo muy queremos saber Mis chicas preciosa Tú mi linda rosa Ah, y... ¡Aquí! 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 ¡Ya te puedo llevar! ¡Vamos todos gozando! ¡Ay mi fruto de la suerte! Que en la lista a mí me quedó En una mi parecida Que en vacío me meto Y te digo ¡Bien?! Ni, no he visto Si yo, el de mi viejo Ayads, la distancia me la encontré Ayads, la distancia me vindo Aquí leộila bondade Si yo, el de mi viejo Si yo, el de mi viejo Para ello hay Ciudad ¡Sí! Mi oreita. Mi hermosa Mi hijita. Preciosa, eres tú mi lengua rosa Amado de swing, a eso Para bailar te los daños, que te hace usted Algo de pina ¡Ey! ¡Aguí, perreo! ¡Aguí, perreo! ¡Aguí, perreo! ¡Aguí, perreo! ¡Aguí, perreo! Eres tu picorena Eres tú Ya que me toque loco Eres tú Y me rompe todo Solo tú Eres tú Gózame, mi gózame Gózame, mi gózame Eres tú Con muchos sabores Solo tú ¡Ey! ¡Mira, mira! ¡Aguí, perreo! 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 ¡Armón y el sol! ¡Aguí, perreo! ¡Aplausos para ustedes! ¡Ah, sí! ¡Bien bailado! ¡Bien disfrutado! ¡Muchas gracias! ¡Sigan! ¡Bien! 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 ¡Bien!